Una explosión sería resentida en todo ese mundo, la colisión de poder sería tan magistral que la gran parte de los zombies morirían en tal ataque monstruoso, pues estos estarían cerca del campo de batalla. El silencio sería ahogado después de aquel grito salido del guerrero del futuro, Hulk como Sentry serían hechos polvo cósmico después de ese ataque final pues el Saiyajin se había sacrificado con esa última técnica. Sin embargo, al tratarse de el Super Saiyajin Blue, la energía estable y armoniosa de este, causaría el mismo efecto que Vegeta en el torneo del poder. El chico sería brutalmente herido pero sobreviviría, así cayendo desmayado del cansancio, pues el esfuerzo había sido excesivo. Antes de morir a manos del chico del futuro, Red Richards Zombie, haría un portal con intenciones de comunicarse a otro universo así teniendo contacto con una de sus variantes, pero quedando todo inconcluso por su muerte a manos de Trunks, pues gracias al Saiyajin no podrían poner en marcha ese plan los 4 fantásticos retorcidos, mas sin embargo la variante Ultimate vería el comunicado y crearía una máquina similar para cruzar de una dimensión a otra, sin saber que había sido un terrible error, pues al cruzar de su dimensión a esa, la máquina dimensional tardaría un tiempo para volver a utilizarse. Riva al analizar el lugar, vería que estaba completamente desértico así como silencioso, el fantástico saldría de la torre y vería un héroe conocido de su mundo de espaldas, lo cual de cierta forma lo alegraría. Thor, que gusto, ¿acaso eres tú? El ex héroe voltearía lentamente con su apariencia demacrada y se lanzaría en contra del fantástico Ultimate, el cual aterrorizado por tal escenario, correría y huiría por las alcantarillas para no ser devorado vivo, el héroe de la otra dimensión iría al otro lado de la ciudad, pero al salir se encontraría con Wolverine, Doctor Strange, Hank Pym, Thor y Iron Man, quienes estarían rodeándolo. Este intentaría escapar nuevamente pero sería completamente inútil, los zombies lo neutralizarían, pues la magia del Doctor Strange zombificado sería masivamente efectiva contra el fantástico, ya que el hechicero sería infectado por el sentry en aquella explosión de Larry Cardier. Justo cuando lo irían a devorar, varios carros y camiones serían mandados a volar hacia estos y serían retenidos, el héroe sería rescatado por Magneto. El héroe sería llevado a una pequeña resistencia de sobrevivientes en donde se encontraba Mai, los cuales desconfiarían completamente de él, incluida la chica pues ésta odiaría a los metahumanos. Red Richards le explicaría a Magneto y a los sobrevivientes del cómo había llegado a ese mundo debido a la puerta dimensional que el mismo abrió ya que una versión alterna de él lo habría llamado de esa dimensión. Debido a la circunstancia, los sobrevivientes querrían ir a esa dimensión, pues escapar a otro mundo sería la mejor opción, mas sin embargo entre toda esa gente se oiría una conocida voz. Magneto, te estás olvidando de Trunks, probablemente siga con vida, necesitamos esperar, te lo pido, por favor. Mai, el dio su vida para que los infectados más fuertes murieran, el derroto a Hulk y Sentry así como a la mayoría de zombies, yo mismo fui a ver la zona de combate pero no había rastro alguno de él, perdóname por lo que digo pero Trunks dio todo hasta el último segundo para protegerte a ti, piensa las cosas por favor. Ese mundo parece buen lugar para empezar Mai. La chica solo caería y se desborgaría en llanto mientras sería sostenida por otra sobreviviente. Trunks, nunca había oído de un héroe así, ¿quién es? Es alguien que al igual que tú, viene de otro plano dimensional, esa chica y él llegaron en cuanto empezó este caos. Ese sujeto debió haber sido alguien muy increíble, ganarle a Hulk y Sentry juntos, la idea por sí sola parece una maldita locura. De hecho ese chico pereció por su cansancio, cuando se enfrentó a ellos estaba muy herido y casi moribundo, yo creo que si en óptimas condiciones se hubiera enfrentado a ellos, habría ganado sin problemas. La platica sorprendería al hombre elástico pues no pensaría que existiera alguien así y más increíble era su poder capaz de ganarle a esos dos titanes, sin duda alguna estaría sorprendido. Después de horas, todo temblaría, la base sería atacada por los muertos, todos correrían pues el caos habría llegado al refugio, los zombies entrarían y cuando Wolverine atacaría y estaría a punto de morder a Reed, sería alejado de un escopetazo por parte de Mai, la chica y todos serían evacuados mientras Magneto retendría un poco a los muertos, mientras este en un descuido iría. La persecución sería larga pero Reed y Magneto se las arreglarían para escapar de estos, así escondiéndose en otro lugar. Entre la plática, estos pensarían que lo mejor sería ir de una vez a la torre de los 4 fantásticos por las alcantarillas para poder escapar por esa máquina. Con los zombies, esta historia tendría leves cambios pues Galactus llegaría a ese mundo desde antes y todo pasaría como en la historia original, los héroes zombies irían a la ubicación del devorador de mundos y empezarían a devorar a Galactus, pues este ya había anunciado su llegada, lo cual había sido un terrible error. Este acontecimiento sería tomado como ventaja por la resistencia ya que por esto, intentarían llegar rápido a la torre pero después de horas, tendrían que volver a esconderse otra vez, pues los zombies se pondrían nuevamente en movimiento, ahora con los poderes cósmicos de Galactus al ser devorado vivo. Los chicos irían lentamente a la ubicación de la torre, y curiosamente a lo lejos, verían a la mujer invisible, la mole y la antorcha humana pues estos vendrían del universo ultimate para rescatar a Reed, los 4 fantásticos tendrían su gran reencuentro y el hombre elástico les explicaría toda la situación. Chicos, creo que no es momento para reencuentros, lo mejor ahorita sería correr. Así estos serían rodeados por Venom, Nova y una jornada de zombies más pero en esta historia al tener los poderes cósmicos desde antes, Magneto sabría que no tendría oportunidad alguna en contra de estos, por lo cual en su mente estaría sacrificarse. Haré brochetas con sus intestinos, lo mejor, con sus cesos. A Wolverine le desprendería poder cósmico de sus manos con los cuales pretendía chamuscar a los sobrevivientes, así el mutante repentinamente sería alejado de una ráfaga de kill a cual lo haría estrellar por varios edificios. Reed estaría sorprendido pues a lo lejos, entre el fuego y caos vería una silueta con un aura magistral. Este era nada más y nada menos que el héroe del futuro, el cual ya se lo había descrito Magneto. Mai lloraría de la felicidad al ver a Trunks pero se preocuparía al ver que el Saiyajin se había quedado sin un brazo. Bastardo, todavía de que te llevaste a gran parte de nosotros, ¿todavía sigues con vida? La aura desbordante del Super Saiyajin haría retroceder a unos cuantos zombies y provocaría felicidad y esperanza en algunos sobrevivientes. ¿Qué carajo? ¿Qué es ese sujeto? Más respeto, es la persona que acabó con Sentry y Hulk al mismo tiempo en esta dimensión. No digas mentiras, eso es una maldita locura. Trunks partiría con su espada rota a varios héroes y con una ráfaga descomunal de energía pulgarizaría a Nova el cual intentaría morderle un hombro. Trunks gritaría con furia y sin misericordia pasaría a la fase 2, así teniendo una mirada fulminante pues el poder sería mayor al tener un Zenka y después de casi morir. Este ya no dudaría en eliminar a los zombies y con ataques de su espada rota, pasajearía a algunos, mas sin embargo otros serían muy fuertes debido al poder cósmico de Galactus, lo cual haría que Trunks ya no se confiase pues este mantendría al tope su poder si era necesario. El chico vería que poco a poco empezarían a llegar a la zona más muertos. Rápido amigos, cierren los ojos, diría el Saiyajin con voz autoritaria. Trunks rápido haría un Taioken, el cual cegaría a los zombies solo para poder escapar y llegar a otro punto en donde no los encontraran. Una vez asalgo y ya más tranquilos, Mai con felicidad abrazaría a Trunks. Tonto, me preocupaste tanto, me preocupaste tanto, creí que habías muerto, no vuelvas a hacerme esto, por favor. Chico, que gusto, de verdad eres muy fuerte, no creí que llegaras a sobrevivir, pero que bueno es llevarme esta sorpresa. Diría Magneto sumamente feliz pues el Saiyajin se había ganado su respeto y le tendría cariño debido a su actitud. La verdad estuve a punto de morir pero mi energía al ser muy pacífica, logro estabilizar mi técnica final, sinceramente creí que se iba a morir pero traté de esconderme para recuperarme de mis heridas y energías. Hoy que tú solo acabaste con Sentry Hulk, déjame decirte que eso es increíble. Gracias chicos, aunque casi muero, me da alegría que ahora podré luchar un poco más por este mundo. Los 4 fantásticos verían con mucho respeto y alegría a Trunks, pues verían que este era una gran persona. Incluso hablando entre ellos, pensarían en darle una vida tranquila en el universo Ultimate, y luego intentarían convencerlo de que se convirtiera en un héroe, pues el chico tenía el potencial de ser de los más grandes. Los sobrevivientes le agradecerían felizmente al héroe del futuro. Después de convivir y relajarse, Trunks se perdería en sus pensamientos. Trunks, te noto muy pensativo, ¿estás bien? Lo estoy May, solo que veo a esta gente y me recuerda a nuestro mundo. Acabo de tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Mi última voluntad será proteger este mundo. Tu última voluntad. No es nuestro mundo Trunks. May, yo duré años peleando con los androides y nunca les pude ganar por mérito propio, tuve que viajar al pasado para poder derrotarlos. Tiempo después, llegó Black y nunca pude realmente hacerle frente, ni siquiera tuve ni una sola oportunidad en frente de él. No pude salvar nuestro mundo, aún prometiéndoselo a mi madre como a Gohan, y ahora no pude salvar la familia de Peter. A pesar de verlo morir y también prometérselo, mi deseo es proteger este mundo para enmendar mi error, ya no quiero huir nunca jamás, yo protegeré esta gente. Así Trunks voltearía, viendo niños, mujeres entre demás sobrevivientes sonriendo y sobrellevando aquella situación. No digas eso, no fue tu culpa, tú hiciste lo que pudiste. Lo sé, pero también sé que puedo hacer más May. Así ambos se darían un reconfortante abrazo, pues al recordar todo lo que les había pasado los había puesto mal. Tenemos que avanzar pero no podemos llevar a todos ya que si seguimos así, llegar a un punto en donde nos encuentren y no podamos escapar, así que mejor nos infiltraremos hasta la torres de los cuatro fantásticos para llegar al teletransportador, de todas formas todos iremos a ese mundo, ya que Rick dice que puede hacer ese teletransportador en un aparato más pequeño, así que el plan será regresar. Todos confiarían en los héroes así como en los cuatro fantásticos, pero la gente depositaría más su confianza en Magneto y Trunks aún con su miedo. Los héroes como Trunks se dirigirían al edificio, pero Trunks se aferraría en llevar a May, pues su paranoia lo haría no dejar a la chica, los héroes comprenderían el dolor del Saiyajin híbrido, así accediendo, pues Trunks era más que capaz de defenderla. Todos lograrían ir al lugar pero sería muy complicado ya que los zombies se darían cuenta de su presencia, ya que aunque en la persecución Trunks y Magneto los desviaran, sería excesivamente complicado. La persecución sería larga y al llegar a la torre, rápido irían al teletransportador, pero al darse cuenta verían que la torre estaba rodeada, y los muertos estarían buscándolos por el edificio, por lo cual, la mejor salida sería huir, ya que aunque intentaran ir por los sobrevivientes, no sobrevivirían a tal cantidad de muertos. Rick lograría prender la máquina pero sabía que alguien debía quedarse a destruirla para que los zombies no pudieran acceder a otros mundos. Yo seré la carnada, no dejaré que esta plaga vaya a otro mundo. Diría el mutante sumamente decidido. Trunks con un rostro serio vería a Magneto y diría. Perdón. Magneto tendría cara de duda pero Trunks si teletransportaría detrás de él y lo golpearía en la nuca, así desmayándolo de la fuerza y dejándolo incapacitado temporalmente. Los cuatro fantásticos verían la escena con duda y le exigirían respuestas al chico. Perdónenme, realmente no fue una mala intención lo que acabo de hacer, solo que si intentaba hablar con él, no me escucharía. Perdónenme en serio pero yo seré la carnada. Trunks por favor, no puedo soportar pensar que te puedo llegar a perder otra vez, deja de ser egoísta. May, de todo lo bueno que algún día tuve, solo me quedas tú, y en ese universo con tanta gente buena sé que tú estarás bien y segura. En cambio, mi madre, mi maestro, Peter y mucha más gente depositaron su confianza en Lee, pero sé que al menos podré enmendar mi debilidad, protegiendo a esa poca gente que confió en nosotros, que confió por última vez en Lee. Ya no quiero huir, no los voy a defraudar, no los voy a dejar como lo hice en nuestro mundo. May empezaría a desbordar en llanto y sujetaría fuertemente a Trunks. Chico, lo mejor será huir, en nuestro mundo tendrás otra oportunidad, ya has hecho suficiente por este mundo. Lo siento, pero no voy a dejar que utilicen esta máquina para ir a otros lados. Yo pelearé hasta el final, yo los detendré con mi vida. Trunks mantendría ese carácter guerrero de los Saiyajin, haciendo que los héroes sintieran impotencia. May solo soltaría a Trunks, aceptando la decisión cruda del chico del futuro, Trunks la besaría y entre un dolor en el alma, ambos se separarían. Solo para despedirla con una gran sonrisa como el gran y noble guerrero que era. Trunks, tu sacrificio no será en vano, serás recordado siempre. Trunks vería con una sonrisa a Reed y le diría. Protégela por favor, es lo único que me queda, sé que si ella está a salvo, al menos algo hice bien. Lo prometo. Los cuatro fantásticos se llevarían a Magneto y prenderían la máquina. Trunks, prométeme algo. Diría May con lágrimas pero una mirada determinante y el Saiyajin la respondería con una mirada seria. Por favor, prométeme que sobrevivirás. Trunks por un momento demostraría duda pero apretando sus puños, solo diría. Lo prometo. El teletransportador los llevaría al universo Ultimate y May solo caería en llanto al llegar, pues sabía que algo no estaba bien y Susan la abrazaría reconfortantemente. Tu novio es muy valiente, es el más grande héroe que conozco, deberías estar orgullosa de él. Magneto abriría lentamente los ojos y al enterarse de la situación, se molestaría pero tendría respeto y admiración por el Saiyajin, sin duda el mocoso se había llevado todo su cariño. Ese chico es increíble, creo ninguno de nosotros tendría esa voluntad. Hombre, con eso lo considero el más grande héroe, nadie se sacrificaría así, fue muy heroico. Trunks, fuiste increíble, me encargaré que seas recordado, amigo. En el universo de los zombies, Trunks se encontraría pensativo pero ya sin dudar más, de un ataque de ki pulverizaría a la máquina. El Saiyajin saldría con el techo y con una mirada sería vería a los héroes que merodeaban la zona, y con un ataque en el cielo, haría una tipo bengala para llamar la atención de los muertos del planeta, pues algunos ya estarían a punto de irse a otros mundos, gracias a los poderes cósmicos de Galactus, pero al ver ese despliegue de poder, todos irían al campo de batalla para ese combate final. La avispa inesperadamente crecería a su tamaño original e intentaría morder a Trunks pero esté percatándose en instantes de una patada la destrozaría, haciendo volar todos sus restos, regando todos sus intestinos en el suelo. El chico con una mirada llena de furia y rencor les diría. Ya no me detendré, por este mundo, por los seres que tanto confiaron en mí, juro que ya no me detendré, su masacre acabará el día de hoy pues yo seré su verdugo, bastardos. Decía el chico apretando fuertemente sus puños y electrificando su cuerpo. Trunks con un carácter de guerrero Saiyajin se pondría frente a los héroes y con una mirada de odio solo se les quedaría viendo. Los ex-héroes solo verían como desquiciados al héroe del futuro, pues no pensarían nada más que sacarle sus entrañas. Este move mocoso acabó con Hulk y Sentry, pero aún así será parte de nuestra cena, ya ha ocasionado muchos problemas. No me importa morir, no me importa nada más que acabar con ustedes y limpiar este mundo, pelearé hasta el final, así tenga que morir, mi sacrificio juro no será en vano, malditos. Te devoraremos, eres duro pero no podrás con todos. Te desmembraremos parte por parte, mocoso. Tal vez si pero pelearé me mantendré en pie, yo seré su último obstáculo, el día de hoy los exterminaré. Los zombies se abalancearían contra Trunks, pero el Saiyajin con un grito titánico recibiría a los muertos, el Super Saiyajin haría aparición. Los muertos con la energía cósmica pretendían hacerle daño contundente al Saiyajin pero no sería suficiente, el híbrido esta vez peleaba en serio. El Capitán América lanzaría su escudo pero Trunks con su mano completamente desnuda lo sostendría y lo fuerza cósmica de Galactus intentaría someter a Trunks pero este teletransportándose, de un puñetazo le pulverizaría toda la cabeza a Steve haciendo volar todos sus sesos, mientras el Super Saiyajin 2 salía a flote después de titánico golpe. Pero Iron Man de un rayo cósmico lo impactaría, el Saiyajin solo cruzaría sus brazos así recibiéndolo y se estrellaría por varios edificios así y viéndolo bastante. Trunks con dolor podría reincorporarse, aunque con bastantes problemas. Maldición, esto duele, ¿qué es esta energía? Es absurdamente fuerte, decía el chico con los antebrazos quemados. El Saiyajin se impulsaría con esa herida y con valoraría volar a varios muertos de estocadas con su espada destruida y de una patada a Iron Man le destrozaría el cuello. Así lo que de un rayo cósmico de sus ojos intentaría pulverizarle la cabeza a Trunks pero de un rápido movimiento solo esquivaría el ataque, el Saiyajin se pondría enfrente de él y le volaría la quijada de una patada solo para acto seguido pulverizarlo de un ataque de energía. Este a estocadas lograría destruir a algunos pero no sería suficiente ya que por el poder de estos, sería difícil darles pelea con su arma y más sin su brazo. No puedo creer que Gohan le diera pelea a los androides sin un brazo, esto es muy complicado. Diría el Saiyajin apenas pudiendo retener a los zombies. A Trunks le empezaría a doler descomunalmente la cabeza y sangre le empezaría a salir de la nariz y boca. Este se intentaría recomponer pero la bruja escarlata de un rayo carmesí junto energía cósmica lo sometería y Trunks con su espada intentaría retenerla pero no sería suficiente, lo cual terminaría por pulverizarla. Wanda con su energía lo sometería física y mentalmente, haciéndolo gritar del dolor, pues ésta intentaba fracturarlo mentalmente para que estuviera a merced de los muertos. Trunks empezaría a sangrar de la nariz. ¿Yo, moriré? ¿Acaso hasta aquí llegué? Decía Trunks soltando un par de lágrimas. En eso una voz en su cabeza diría. Trunks, sobrevive, tienes que sobrevivir. Los ojos de Trunks se llenarían de ira y rápidamente se transformaría en Super Saiyajin y Kari, destruyendo la magia de Wanda y condicionando edificios con esa cantidad de energía que desbordaba. Este rápido se posicionaría detrás de ella y de una patada de abajo hacia arriba la destrozaría en dos partes y de una patada giratoria le destrozaría todo el cerebro, salpicándolo por todos lados. Thor con un martillazo en las costillas se las destrozaría, haciendo vomitar sangre líbrido y haciéndolo extremecer del dolor. Ruenos saldrían del cuerpo putrefacto de Thor, los cuales impactarían al Saiyajin y de otro martillazo en el cráneo lo haría estrellar por edificios enteros, el Saiyajin se agarraría la cabeza pues si no hubiera juntado Ki, el zombie se la hubiera hecho estallar. Varios zombies llegarían al campo de batalla y gritando al chico, y este lanzando ráfagas de kia diestra y siniestra empezaría a pulverizar a los más débiles y al percatarse, Thor de otro martillazo en la quijada lo haría caer del dolor. El híbrido de una vueltereta le agarraría el rostro y con un potente grito le lanzaría un cañón garlic, así pulverizando de la cabeza. El Saiyajin sin poder reaccionar sería sujetado por la capitana Marvel, la cual lo agarraría del cuello y lo estrellaría por edificios enteros mientras a fuerza bruta intentaba arrancarle los brazos. Otra vez tú, no dejaré que salgas con vida como la última vez. El Saiyajin la sometería con una llave y de una ráfaga de Ki le partiría todo el abdomen dejando sus intestinos al aire libre. El hambre, el hambre. Gritaría la capitana mientras hacía titánicos esfuerzos por devorar a Trunks. Trunks de un codazo le volaría la mitad del rostro y de un final flash, la pulverizaría así también llevándose a varios héroes que recién llegaban al combate. El joven sería rodeado por infinidad de héroes, y este con determinación acumularía Ki en su mano, formando una espada de Ki, pues en todos estos años el chico por supervivencia sabría técnicas de sus enemigos. Odio hacer este tipo de técnicas, pero me es imposible pelear con un solo brazo si la batalla se extiende. La espada de Ki alumbraría toda la ciudad en ruinas, y la expulsión de energía destrozaría varios espejos de los edificios restantes. Trunks gritaría como guerrero y empezaría a volarles la cabeza con habilidad pura, este con determinación, solo pensaría en acabar con ellos mientras la fase Ikari estaría en su máximo esplendor. Su aura cubriría todo el campo de batalla y aún con los poderes cósmicos, no lograrían ganarle terreno al Saiyajin, todo parecía que iba a inclinarse al lado del chico. Los zombies serían doblegados. Pues este había derrotado al Sentry, un héroe similar a Galactus hablando de poder, y al ser dividido en varios seres, el poder no sería el mismo. Las estocadas se oirían en el eco de la ciudad fantasma junto a los rugidos de los muertos quienes pretendían devorarlo. Las horas pasarían más sin embargo las hordas de héroes no parecerían terminar. Parece que estás empezando a cansarte chico. Trunks sería mandado a volar por un hechizo del Doctor Strange, y Wolverine con sus garras se las encajaría en el pedazo de brazo amputado que le quedaba a Trunks haciéndolo gritar del dolor. Parece que hasta aquí vas a llegar mocoso. Trunks miraría furioso a Wolverine mientras este desgarraba más su piel y lo mordía en un hombro. Ant-Pin crecería a su tamaño normal y lo mordería en su antebrazo. Los demás héroes le lanzaban rayos cósmicos haciéndolo volar y chocándolo con los escombros. Mierda, mierda, voy a morir, voy a morir. Me duele el estómago. Diría el Saiyajin ya resintiendo los estragos del virus del hambre. Trunks vomitaría sangre y empezaría a perder la conciencia mientras agarraba fuertemente su estómago y se retorcía de dolor. Tu puedes Trunks, morirás pero te falta poco. Tu puedes. Diría la misma voz dentro de su cabeza. Trunks abriría de par en par los ojos y con ira el super Saiyajin y Kari reluciría un aura más agresiva y inestable. El chico con un grito de guerra se lanzaría nuevamente contra los héroes y chamuscaría la piel de Wolverine dejando su esqueleto de adamantium al aire libre, eliminando partícula por partícula de este. El Saiyajin pulverizaría a los zombies y con ira gritaría, el hambre empezaría a hacerlo presa pero no cedería. Trunks recordaría aquellos momentos de felicidad con su madre, novia y maestro. Trunks sabía perfectamente que iba a morir, pues era más que un hecho y a pesar de que resistiera el virus del hambre, no era porque fuera inmune, sino por pura voluntad. El hechicero supremo intentaría matar a Trunks con su magia, y haciendo cadenas de energía intentaría someterlo pero el Saiyajin de un grito desgarrador, las rompería y de un masenco le pulverizaría de la cintura para arriba el cuerpo. El híbrido solo atrasaría lo inevitable pero se daría el tiempo de acabar con los muertos restantes. Tu puedes Trunks. Esa voz hablaría en la mente del chico el cual estaría poco a poco mostrando inicios de la infección, pues sus dientes empezarían a enchuecarse y sus ojos seguirían apagando lentamente, pero no importaba, él salvaría a esas personas que confiaron en él, él lo haría por Mai, por su madre, por su maestro. El chico empezaría a golpear monstruosamente a los muertos mientras sus nudillos se abrían por la fuerza. Ya sin miedo empezaría a despedazarlos de fuerza pura. Trunks vería que faltaban unos cuantos, aunque ya eran los últimos y cuando decidiría acabar rápido con ellos con un final flash, empezaría a tocarse el estómago. Ah, mierda, mierda, el hambre, el hambre. Trunks se retorcería de dolor pero aún con eso, sus ojos mantendrían un poco de brillo, su mente estaba en una lucha constante. Los zombies de un ataque lo estrellarían por toda la ciudad, así dejándolo incapacitado entre los escombros. El chico solo cerraría lentamente sus ojos mientras este se perdía en su mente y el virus del hambre lentamente lo consumía. En un lugar oscuro se oiría una voz familiar. Bien hecho Trunks, lo has hecho demasiado bien. La voz recorrería ese lugar oscuro pero pacífico el cual se empezaría a alumbrar lentamente, pues ese espacio mental era demasiado ambiguo. El híbrido se levantaría ya cansado psicológicamente y emocionalmente, lentamente de aquel lugar. El Saiyajin observaría hacia todos lados y al ver de quien era la voz que le estuvo apoyando en el combate todo ese tiempo este se quedaría pálido. Las lágrimas empezarían a recorrer las mejillas del joven, pues al ver y aclarar su visión vería a su maestro Gohan con una sonrisa como la que le solía dar al final de cada entrenamiento o cuando le daba ánimos que derrotarían algún día a los androides. El chico sin soltar un respiro se lanzaría con su maestro y de un fuerte abrazo empezaría a gritar del dolor y tristeza. Gohan aceptaría el abrazo de su discípulo con mucha alegría. Gohan, Gohan. Me hiciste tanta falta, te he echado de menos. Mi madre te echaba tanto de menos, yo, yo, te extrañe Gohan. Trunks parecería un niño y su voz entrecortada del muchacho se oiría en un eco profundo de aquel sitio cálido, pues parecía que su voz se estaría desgarrando del dolor. Pues Trunks contenía esas ganas de llorar. Gohan solo lo tranquilizaría y con una actitud pacífica le diría. Sé todo lo que hiciste y pasaste, eres el mejor Trunks, eres el guerrero más fuerte y valiente entre todos nosotros. Perdóname maestro, no pude, no pude salvar a nadie. Esos monstruos también acabarán con este mundo, y yo, y yo, no pude hacer nada. Trunks no podría con esa impotencia mientras cerraba con ir a sus puños. Eres valiente, eres todo lo que no pude ser, ni con mi coraje llegue tan lejos y mirate, has crecido como todo un gran guerrero Saiyajin. A pesar de todo siempre mantuviste la frente en alto y diste la vida por esas personas que amaste y así nuestro mundo haya desaparecido, entrenarte fue un gran honor. Gohan lo diría con firmeza y agarrando los hombros del joven, solo diría. Trunks, eres mi orgullo y mi alegría. Trunks solo se quedaría viendo a Gohan con esa sensación de querer irse para descansar con sus seres queridos. Gohan, todavía no puedo irme, esa gente me necesita. Sabía que ibas a decir eso, sé que podrás. Decía el son mientras veía con tristeza a su discípulo pues sabía que el cuerpo físico del hijo de Vegeta estaba llegando a su fin debido al virus del hambre. Despierta Trunks, pelea y demuestra tu orgullo. El Saiyajin fuera de su mente lanzaría un grito mientras los ex héroes lo miraban con sorpresa. ¿Qué, por qué no se ha convertido en uno nosotros? El Saiyajin con determinación se levantaría y con un grito pelearía contra los héroes restantes. Con valentía detendría la infección con su mera voluntad, y con un grito de guerra se abalanzaría contra los muertos, la fuerza del super Saiyajin y Kari fluiría de monstruosa forma, la fuerza cósmica lo haría retroceder pero aunque la infección recorría su cuerpo este podría retenerlo sin resistir el poder monstruoso de los muertos, el recuerdo de su padre, madre y maestro lo haría retomar aunque fuera un poco la conciencia y apretando su puño saldría sangre infectada de este. Desenfreñado, pelearía como si fuera una bestia salvaje pues el virus lo haría perder la compostura, el Saiyajin recordaría todo lo que lo llevó a ese momento, recordando a sus amigos del pasado y a Mai que aunque no pudo cumplir su promesa de sobrevivir, al menos tiene la sensación que está a salvo. A bestiales ataques empezaría a comportarse más y más como un zombi pues solo estaba a un paso psicológico para ser un muerto viviente. Trunks sabía que era cuestión de momentos para morir y su último gramo de esperanza lo depositaría en una técnica que haría por primera vez en honor a la persona que más admiraba, este se posicionaría su única mano hacia atrás y imitaría la técnica insignia de la escuela tortuga. Trunks recordaría a Gohan y sus entrenamientos, sus enseñanzas, lo admirable que era para él. Trunks recordaría también al Gohan del pasado y sonreiría pues es la vida que él hubiese deseado para su maestro, pues aunque ese Gohan ya no tuviera ese gran poder, su maestro en esa época era feliz, lo cual era por lo que pelearon años contra los androides. Trunks con esa sensación de felicidad solo gritaría. Kaameee. La última docena de zombies entre rugidos cargarían los poderes cósmicos de Galactus, pues chocarían el ataque final. En la ciudad solo se oiría el eco del grito de Trunks. Kaameee. El Saiyajin ya estaría completamente transformado, este tendría los dientes completamente chuecos y los ojos blancos junto a la piel ya putrefacta. El Saiyajin solo daría el grito final de aquella técnica. Kaameee. El campo de batalla se iluminaría en una ráfaga azul mientras los Trunks lanzaban también sus rayos cósmicos. El choque recorrería todo el planeta y Trunks como si fuera un brigadú perdía el momento en que su maestro lanzó su último Kaameamea contra los androides, pues aunque el Saiyajin no habría visto la muerte de Gohan, sentiría que había vivido esa escena. Una lágrima de dolor recorrería su mejilla podrida, en eso unas manos se posicionarían detrás de él, mientras veía el espíritu de su maestro. Gohan, ¿acaso tú? Es hora de terminar esto como lo debimos hacer en un principio. Y con un último acto de fe de ambos, gritarían mientras los ojos de Trunks que estaban lentamente muriendo mostraban determinación a su máximo nivel. Su grito monstruoso se oiría en el eco de aquella ciudad caótica. El ataque de los Saiyajin arrasaría los poderes cósmicos de los muertos y serían pulverizados de ese ataque, así terminando esa plaga en aquel mundo. Trunks en su espacio mental miraría a Gohan. Lo logramos. Gritaría abrazando de la felicidad a su maestro. Sí, lo logramos, diría Gohan con felicidad. En eso Trunks se daría cuenta de otra presencia. Este solo voltearía y logrando recobrar mejor la visión vería a su madre la cual lo miraba con una cara de felicidad. Trunks como loco se lanzaría hacia ella y maternalmente, Bulma respondería el abrazo. Mamá, qué gusto, qué gusto volver a verte. Trunks, mi niño. Me alegra tanto volverte a ver. Trunks vería con sorpresa pues había otra persona la cual era su padre el cual lo veía con cara de orgullo. No fui lo suficientemente fuerte, no logré derrotar a esos insectos pero me alegro que mi hijo haya acabado con ellos y más me enorgullece que me haya superado. Trunks se daría cuenta que era el Vegeta de su época, el que había muerto a manos de los androides y con una gran sonrisa demostraría su emoción. El chico solo se sentiría feliz y pleno, pues sintió que las cosas las había hecho bien. El espacio mental solo se oscurecería lentamente mientras el Saiyajin tendría una expresión de sorpresa. Su madre lo agarraría de las manos mientras lo observaba feliz. Gohan como Vegeta mirarían con una sonrisa aquella tierna escena. Bulma jalaría lentamente a Trunks y le diría. Ya hiciste mucho hijo mío, diste todo de ti, salvaste a la mujer que amas, salvaste a esas personas, acabaste con ese caros. Ya sufriste mucho Trunks. Ahora, es hora que por fin descanses mi niño. Bulma lo llevaría hacia ella mientras todo lentamente se oscurecería quedando en la nada absoluta. Los sobrevivientes al ya no ver movimiento, saldrían de su escondite pues después de horas, el hambre y sus necesidades los harían salir pero se percatarían que ya no habría nada. El atardecer saldría y todos en grupo explorarían aquellas calles. Nos abandonaron, diría una niña con un rostro de tristeza. A lo lejos verían a un muerto el cual caminaría hacia ellos, los sobrevivientes se asustarían mucho pero al captar quien era se perturbarían pues verían al Saiyajin, el cual ya tendría la apariencia completa de un muerto viviente, mientras sus ojos estaban completamente blancos, sin mostrar una pizca de vida. Este no actuaría agresivamente pero caminaría con lentitud hacia ellos lo cual había que aceptaran su destino. Yo, yo. El zombi alzaría su rostro y después de darles una gran sonrisa diría. Yo lo logre. El muerto procedería a volarse la cabeza con un ataque de ki. Así suicidándose con aquel acto. En un lugar lejano se vería al vigilante y este observando esa realidad diría. En este vasto multiverso hay gente con una voluntad increbantable. Me sorprende que ese chico haya podido acabar con tal plaga, aún así, esas almas al ser infectadas solo dejan de existir, no van al cielo ni al infierno, pasan a ser nada. Al final el muchacho solo estaba delirando con aquellas imágenes de sus seres queridos, pero es de admirar ya que le dio la suficiente fuerza. El vigilante viendo ese mundo después de varios años después, observaría una civilización la cual tendría una estatua de Trunks con una nota que diría. Por aquel chico de otro tiempo que dio su vida por este mundo. El más grande héroe de todos. Trunks Brieff.